y es esta la última del partido centro va a venir al área, centro de Droco que viene, se cierra, carga Mario cabezazo de Ortega que la peinó por el segundo palo, venía ingresando y la rey no pudo salió el arquero y la revolió por el costado el costado es correr por Martín Ortega que recupera la pelota con un taco va Ortega, ganó la banda tiró, centro, sale el arquero, difumió cabezazo ¡Gol! ¡Gol de laida! ¡Gol! 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 ¡Se ve cero el Chiqui Moreira! De pique al suelo, anticipó al arquero en la última bola de la tarde, en la última bola de la noche. Seis en la camiseta del de Villa Constitución para anticiparse al arquero de Fulvio, que se mandó una macana bárbara. Que pique al suelo, lo anticipó y la puso contra el cambio derecho y se fue a gritar con todo el pueblo cervecero, que en la cancha no está, pero que desde casa es un grito apretado, es un puño cerrado para gritar victoria de un partido que Quilmes necesitaba ganar como sea. En la previa te dije, viene Moreira con credenciales de héroe para la última del partido, y el corajudo, el guapo de Moreira, fue el Chiqui al área. Y de cabeza, decreta con su cabezazo, el cabezazo final que le pondrá el telón al partido, si es que Quilmes no se manda ninguna macana. ¡Moreira! 49 del segundo tiempo, Quilmes tiene 3, Quilmes hacia 2, esto es mata y mata, había que ganar, y Moreira, de pique al suelo y con credenciales de líder desde el fondo. No apareció para cambiar la historia, 50 ahora, gana Quilmes 3 por 2, Moreira lo hizo.